Hola, buenos días. Este vídeo lo estamos haciendo a alumnos de 1º HLT del Sagrado Corazón, más en concreto a los 22 participantes que estamos trabajando en este proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario. ¿Por qué Pamplona es una ciudad abierta? En realidad el nombre es bastante sencillo. Nosotros queríamos hacer ver que Pamplona es una ciudad en la que cabe todo el mundo, una ciudad en la que todo el mundo es bienvenido sin hacer distinciones. Queríamos ayudar a esas personas a que tuviesen las mismas oportunidades y recursos que nosotros en la sociedad. Eso debería ser así en todas las ciudades, ya que queremos un mundo en el que quepan muchos mundos. El Aprendizaje y Servicio Solidario no es otra cosa que aprender al servicio de la comunidad. En el Colegio Sagrado Corazón de Pamplona trabajamos desde 2017 con esta metodología. Pero si hay un curso en el que son especialmente protagonistas en este tipo de proyectos, son los de primero de bachillerato. Conseguir que Pamplona y la juventud de Pamplona sea un lugar de acogida para los jóvenes refugiados, migrantes que llegan a nuestra ciudad. ¿Por qué nos interesa migración y refugio? Nosotros desde un principio considerábamos que el tema era muy amplio y muy complejo. Dentro de él podías ver diferentes puntos. Además, queríamos saber el proceso completo desde que una persona sale de su país hasta que llega a otro y comienza la reinserción social. Ya que en los medios de comunicación y las noticias aprendes muchísimo menos de lo que nosotros hemos aprendido con este tema. La situación en Pamplona de estas personas es bastante vulnerable. No tienen un hogar propio y tienen que vivir en centros de acogida hasta que su situación se resuelva o les manden a vivir a otro lugar. Organizaciones como CEA se encargan de ayudarles a sus necesidades de acogida e integración social. A través del proyecto Change comenzamos a introducirnos en el mundo de la inmigración. Para empezar, realizamos una observación en la que teníamos que decir cuándo y cuándo estábamos con una serie de afirmaciones sobre nosotros mismos. Después, en la primera etapa, reflexionamos también individualmente como grupos sobre cuáles serán nuestros valores e experiencias en lo que concierne al tema de los refugiados. Por último, en la segunda etapa descubrimos cuáles serán los datos sobre inmigración, cuáles serán los principales motivos por los que las personas se ven obligadas a abandonar su país y cuál es la situación en la que se encuentran los refugiados una vez que alcanzan su destino. Durante el proceso de aprendizaje y realización de trabajo sobre la inmigración, nos ayudó y guió una chica llamada Irene Beccarini. Le estamos muy agradecidos por su apoyo y su buena actitud y esperamos volver a verla pronto. Elaboramos una presentación para nuestros compañeros y compañeras de nuestro curso para poner a prueba sus conocimientos sobre inmigración. Les contamos algunos datos para que conocieran más sobre el tema. Preparamos también algunos juegos, como imaginarse que estaban en la situación de tener que emigrar y tener que elegir ciertos objetos que llevarse, así como pensar cuáles serán las principales razones por las que una persona se ve obligada a abandonarlo todo. Una de las actividades que realizamos fue una charla a los alumnos de segundo de la ESO de nuestro colegio. Queríamos saber cuánto sabían acerca del tema y concienciarles y hacerles ver la realidad de lo que realmente sufren estas personas en su día a día y en el trayecto. Lo hicimos mediante un juego que mostraba el proceso desde que una persona sale de su país hasta que llega a otro, mediante juegos de palabras y preguntas también. Otra de las actividades que estuvimos planeando pero no pudimos llevar a cabo de esta situación fue realizar una charla en los cursos de primaria para hablarles sobre los refugiados y sobre la situación que viven desde que dejan su país de origen hasta que llegan, por ejemplo, aquí a Pamplona. El objetivo de esta charla era concienciar a los niños y hacerles ver que los refugiados son personas como nosotros y tratar de eliminar esos perjuicios que existen hacia ellos. En el SEI trabajamos con adolescentes recién migrados y sus familias. Estos adolescentes se encuentran en un proceso de duro migratorio. En el programa de participación en el bloque y tiempo libre trabajamos el conocer el entorno, establecer vínculos, hacer nuevas amistades... Por ello apostamos al aprendizaje servicio. Concretamente, este año hemos trabajado con el Colegio Sagrado Corazón. La verdad que ha sido muy positivo para ellos porque han establecido nuevas amistades y estamos completamente seguras de que estas nuevas amistades van a ejercer del puente con la juventud de la comunidad. El SEI es una asociación compuesta por voluntarios sensibilizados con el tema de la inmigración, especialmente en adolescentes. Al principio tenían su sede en Jesuita, sin embargo, por temas de espacio tuvieron que mudarse a la calle que está al lado de nuestro instituto. Anteriormente no teníamos conocimiento sobre este voluntariado, pero al iniciar la asignatura de aprendizaje y servicio y especializarnos en el ámbito de la inmigración, nos ofrecieron a ayudarles en todo lo que pudiésemos y a colaborar con ellos. Algunas compañeras y yo quedábamos los lunes a las 7 de la tarde en la Casa de la Juventud, junto a los monitores del SEI, para organizar las actividades que se iban a realizar el viernes. Durante las sesiones de los viernes, realizábamos divertidas actividades colaborativas que además de fortalecer el trabajo del grupo, sirvieron para conocernos mejor. Asimismo, la música también ha servido para fortalecer nuestra amistad, pues a pesar de que no teníamos los mismos gustos musicales, esta diferencia nos ha enriquecido mutuamente. A lo largo de nuestro recorrido junto al SEI formamos parte de diversas actividades relacionadas con el deporte. Una de ellas fue un partido de baloncesto que se disputó en nuestro colegio, que fue realmente una actividad tanto entretenida como divertida, ya que todos teníamos en común el gusto por el deporte y el pasarlo bien. El SEI organiza los sábados salidas al monte y un día decidí ir con ellos. Iba un poco nerviosa porque no iba con ninguna de mis amigas del proyecto y además todavía no conocía mucho a los del SEI. Sin embargo, a lo largo del día fui hablando con unos y con otros y enseguida me sentí súper acogida. Esto me sorprendió ya que en teoría éramos nosotros las que les teníamos que acoger a ellos y me di cuenta de que todos somos iguales. Si la sociedad de aquí fuera como las personas que conocí aquel día, la inmigración dejaría de ser un problema. El viernes 27 de marzo hoy vamos a celebrar una fiesta en nuestro colegio, la cual fue cancelada por el COVID-19. Esta fiesta era para dar final a toda esta gran experiencia junto al SEI y era un día que queríamos compartir todos juntos para pasar un rato divertido y conocernos aún mejor. Al principio cuando inmigras estás un poco perdido y qué importante es para las personas del lugar al que vas a vivir, te abran sus corazones, sus brazos, poder compartir espacios comunes para irnos conociendo y rompiendo barreras. Ha sido un curso muy chulo en el SEI porque hemos podido organizar las actividades con alumnas del Sagrado Corazón y que han hecho el espacio de participación un espacio para la integración. De parte del equipo de premonitores y premonitoras del SEI, gracias. Gracias por ser y por estar. Para las personas que venimos, que recién inmigramos, que venimos de otros países, no es fácil adaptarnos en una nueva forma de vivir, de relacionarnos. Por eso se le agradece mucho a las personas que viven en la ciudad a la que vas, que te acojan, que te reciban con los brazos abiertos y eso es de gran ayuda. Y eso es lo que han hecho las alumnas del Sagrado Corazón. Nos han abierto sus brazos, nos han dedicado a su tiempo para que nos sintamos más acogidos y más acompañados en este nuevo rehacer. Quizás que existan personas así que realicen ese tipo de trabajo. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Este año en el SEI ha sido un año muy especial. Hemos hecho un grupo de chicas y chicos por la integración. Queremos agradecer a las chicas del Colegio Sagrado Corazón por haber participado con nosotros y también por ser tan majas y amables y compartir con nosotros los buenos momentos que estamos pasando en el SEI. Muchísimas gracias por todo. Y por último, muchas gracias a todos por lo que habéis hecho por nosotros. Un saludo. Un saludo. Adiós. Una mañana vino una chica llamada Yislán de CEAR a contarnos su experiencia y a explicarnos los motivos por los que una persona se ve obligada a dejar su país y los pasos y dificultades que lleva desde que sale de su país hasta que llega aquí, por ejemplo. Hola a todos. Es el Colegio Sagrado Corazón. Teníamos planeado hacer una marcha por la inclusión junto al CEAR donde íbamos a dar un paseo con los de la asociación y podían no sé quién quisiera, etcétera, incluso grupos scouts, pero no pudo realizarse el día del COVID-19 y nos hacía mucha ilusión y queríamos compartir nuestra propuesta. Coaragaray es un centro de primera acogida para menores no acompañados. Estos menores provienen de situaciones de desprotección, malos tratos o abandonos. Los menores están recién llegados a España y por ser menores la administración les ofrece protección y les acoge. Después los derivan a diferentes residencias que están departidas por Navarra y ahí reciben una educación y viven más tiempo. En nuestro colegio existe preocupación porque se alojen a estos menores en casas cerca de nuestro barrio, es más, junto a la puerta de nuestro colegio. Así, estos niños que han tenido que vivir una realidad mucho más dura que la nuestra puedan tener un sitio en el que vivir. Aparte de esta gran preocupación, existe cierto rechazo causado principalmente por el desconocimiento total de su realidad. Esta iniciativa surge a través de la Federación de Baloncesto quienes tienen la idea de darle más visibilidad a este colectivo. Nosotros en Sagrado Corazón entendemos que el deporte es un punto de encuentro entre personas de diferente contexto, por lo que nos sumamos a ello. Planteamos simplemente unos encuentros deportivos utilizando el baloncesto entre alumnos y alumnas de segundo de la ESO junto a chicos del COARGARAY que estaban entrenando semanalmente y monitores de la Federación. Desde Albuo trabajamos por la educación transformadora y para la ciudadanía global queriendo generar una ciudadanía crítica, activa, participativa, solidaria, de acogida, inclusiva y en este sentido el Colegio Sagrado Corazón ha realizado una práctica especialmente significativa con su proyecto Pamplona Ciudad de Acogida. Esperamos que puedan seguir trabajándolo y promoviéndolo en su centro y que más centros educativos se sumen a esta propuesta. Desde Albuoán nos facilitaron un material que consistía en actividades que realizábamos día a día con el grupo para reflexionar y acercarnos un poco más a la realidad de estas personas. Nos invitaron a ir al Parlamento de Navarra y a hablar sobre por qué habíamos elegido este proyecto y fue porque a todos nos llamaba mucho la atención y queríamos más información. También queríamos dar visibilidad sobre el tema de la emigración ya que creemos que mucha gente no tiene suficiente información sobre este tema. Hablar también de las actividades que hicimos con el SEI y queríamos hablar con personas relacionadas con este tema para que nos diga su opinión. Desde Albuoán nos invitaron a una conferencia en San Sebastián en la que nosotros íbamos a participar explicando nuestro proyecto que habíamos aprendido. Y un poco pues nos ayudó. ¿Qué es Start the Change? Pues es un proyecto europeo que trabaja con jóvenes sobre temas como la inmigración o el medio ambiente. También organiza charlas y yo fui a una que tenía como objetivo eliminar los prejuicios sobre la inmigración. Esto me pareció muy importante y creo que si elimináramos los prejuicios que hemos creado como sociedad Pamplona sería una ciudad mucho más abierta. Lo que más me gustó de esta experiencia es saber qué personas por todo el mundo que trabajan con un objetivo común y esto me animó a seguir trabajando. Hemos hecho a mucha gente abrir los ojos, por ejemplo. Realmente nos ha permitido conocer su verdadera historia y no déjanos llevar solo por los estereotipos. Eso ha sido lo que más me ha gustado de esta experiencia. Si todos dedicásemos un par de horas a la semana en ayudar a aquellas personas que son nuevas en Pamplona a integrarse, haríamos de nuestra sociedad un lugar de mejora y de aprendizaje mutuo. Y doy gracias a todas las charlas que he podido recibir porque gracias a ellas he conocido distintas realidades que sin el proyecto no las hubiera conocido. Para mí ese proyecto ha supuesto un gran aprendizaje ya que me he dado cuenta de que he recibido mucho más de lo que he podido dar yo y además me parece súper bonito y súper admirable que ellos, aun habiendo tenido que pasar por situaciones y circunstancias horribles, siempre tienen una sonrisa en la cara, ganas de comerse el mundo y de desarrollar un nuevo futuro para ellos. La idea de este proyecto era ayudar a las personas que llegaban a Pamplona en su integración a la ciudad. Aunque nos hemos encontrado con la situación de que los que nos han ayudado han sido ellos a nosotros a abrir los ojos ante esta realidad. Para mí este proyecto ha supuesto un descubrimiento. He conocido a gente maravillosa, he abierto los ojos a otras realidades y me ha gustado aportar mi granito de arena. Creo que si todos ponemos de nuestra parte y abrimos los ojos a otras realidades, Pamplona será verdaderamente una ciudad abierta. Decidí hacer este proyecto porque siento que la inmigración es un tema que a veces se olvida. Lo que más me ha llenado son las personas, sin duda, lo rápido que nos han aceptado. Me quedo con su forma de ver la vida, con su energía y la alegría que tienen y aportan. Creo que tenemos mucho que aprender de ellas. En este proyecto he conocido la otra cara de las personas que se ven obligadas a migrar a países como España. He conocido la realidad de sus orígenes y tras verla solo queda decir que en esta sociedad no hay cabida para el racismo, para la xenofobia o para cualquier otro tipo de exclusión social. Más aún después de esta pandemia creo que todos deberíamos de ser lo suficientemente empáticos como para que a partir de ahora, tanto Pamplona como el resto de ciudades sean ciudades abiertas. Pero abiertas de verdad, abiertas de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!